Las listas Alimerca van asociadas a nuestros productos y crear una es muy fácil. Pulsa en el icono de Añadir y personaliza su nombre para diferenciarla de otras. Tienes tres formas de añadir productos. Escribiendo el nombre del producto y seleccionándolo de nuestro surtido, pulsando sobre la cámara y escaneando su código de barras o haciéndole una foto. Automáticamente se añadirán a tu lista. Puedes compartir tus listas con otros usuarios de la app pulsando el botón Compartir. Añade su número de DNI y espera que confirme tu invitación. Podrá añadir o quitar productos o ir por ti a la compra. Además, estas listas se sincronizan con nuestro súper online.